Vamos a continuar con otras canciones, mi primo. Esos zapateados, sacarle filo a la puta, mi primo. ¡Cómo lo dice! A la voz te aguanta, ya. ¡Échale! Mimo, primo, pintoto. Me termina esa polvadeira, ya. Esos pendientes que tienen, me los quito, porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer. Esos pendientes que tienen, me los quito, porque por eso soy hombre y lo puedo hacer. Papá, la voz te aguanta, cuando le van, ya está bien dormido. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer Me abrimos meños, vamos a perder hombre Me abrimos carletos, prima Iván, un saludo Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer Ay, de las canciones, zapateadito, complaciendo a toda mi gente Saludos a los señores, a las muchachonas El saludo grande para ustedes con todo respeto del mundo Primo Iván, primo Iván nos está solicitando canciones Cómo no mi primo, cómo me va a quedar mal Si dame el último deseo, cómo dice Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el tema, el ambiente me prende Y así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le duela Yo creer a la vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más me gusta y se pegue en la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganar parejo Quiero estar contento en el espacio del día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla yo el último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero Tus lágrimas, que me da que cierro Música de banda, echenme lo que da Y una de vos ganas Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso paso contento en la peda Y de vez en cuando le duela Yo creer a la vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más me gusta y se pegue en la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganar parejo Quiero estar contento en el espacio del día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla yo el último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero Tus lágrimas, que me da que cierro Música de banda, echenme lo que da Y una de vos ganas Por si hay otra vida Seguir la parranda Música de banda, echenme lo que da 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 Música de opera por otro lado haga lo que le dije y se le miraba en el rostro hambre y esperanza por una moneda pero lo empujó con fuerza y cayó asustado sobre la banqueta y a mí me ganó el coraje puse intermitentes y el treno de mano y hasta los días que el cobarde si eres tan valiente bájate del carro el tipo aquel caliente bajó de su mocha y con aquel cinismo me dijo que rayos quieres cuál es tu problema que quieres conmigo le dije de buena forma quiero que levante a ese pobre inocente me contestó que te importa pues quién te has creído para obedecerte le dije lo haría a mi modo porque pa' la muerte todos son iguales si no levantas al viejo y le pides disculpas yo voy a matarte y para la vida y la muerte yo no voy a rebajarme tampoco me espantas y hazle como quiera pero le cambié el semblante cuando a quemarropa le puse una corta y ahí lo puse de rodillas y metí la escuadra dentro de su boca en medio de aquella calle yo estaba seguro que lo mataría como diosito es muy grande casi pa' jalarle el anciano me grita no lo mate no lo mate piedad por el joven gritaba y pedía aquí yo soy el culpable yo le ensucié el carro pero la culpa fue mía aquel hombre confundido se quedó callado al escuchar al viejo sin parar que llanto que dios me perdone por lo que le he hecho perdón por ser inhumano hombre bondadoso que lección me has dado gracias por lo que he enseñado y por la nueva vida que me ha regalado ya es ya está todo preparado con mi niña te retrasa sin que ya tú sabes bien que eres mi princesa cantame niña esta dulce amalada quiero contigo estar en la madrugada cantar, bailar y ver eso brillar cantame niña esta dulce amalada quiero contigo estar en la madrugada cantar, bailar y ver el sol brillar solo tenía 15 años se le notaba pero no había en la madrugada no había